Prince 700 versión 2012 es el producto que nos convoca. ¿Cuándo lanzaron al mercado concretamente esta embarcación? Esta embarcación la hemos lanzado en el 2011 y la hemos reconfigurado y hemos hecho una nueva versión de lo que es el Pescador 700 con un equipamiento extra y que el cliente mismo lo fue pidiendo. Comenzamos describiendo las dimensiones generales de la embarcación. Bien, tenemos una eslora de 6,98, una manga de 2,40 metros y un puntal de 1,40 metros. Hablame un poquito del diseño exterior, bueno es una típica lancha pescadora ya de alta gama obviamente, sobre todo fundamentalmente el diseño del fondo. Bien, es un fondo intermedio que nos permite navegar con poca potencia, bien a partir de 90 HP hasta 200 que es lo que viene habilitada la embarcación. Y bueno, tiene muy buena navegabilidad, es un casco muy seguro, muy estable y sobre todo un punto a destacar es el franco gordo altísimo que tiene que le da mucha seguridad a la gente que está arriba de la embarcación. La pregunta es la siguiente, de 90 a 200 HP hay un rango muy importante, ¿qué es lo que sugiere la marca como una potencia equilibrada o ideal para la lancha? Bien, la mayoría la hemos testeado con 140, 150 HP y nosotros creemos que es la potencia ideal de la embarcación, o sea no nos quedamos cortos de motor ni tampoco nos sobra mucho. ¿Cuál es el equipamiento o las modificaciones internas a las que hacías referencia? Bien, bueno, sobre todo el cliente nos ha pedido todo lo que es una prueba en madera, que es un poco más que nada es en vista. Tenemos un tanque interno de acero inoxidable de 135 litros, hemos hecho también inclusive delante de la consola un guardaobjeto en la centina. Bien, y sobre todo todo lo que es el alfombrado general, todo lo que vendría a ser la alfombra del piso, que es materiales de goma que verdaderamente andan muy bien para lo que es la náutica. ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie la lancha? Bueno, el equipamiento de serie de la lancha es obviamente consola central, parabrisas de acrílico, arcos de acero inoxidable, dirección instaladas, bueno, obviamente luces de navegación, posacañas, o sea, viene completa como para que el cliente decida qué motorización la va a instalar. ¿Qué opcionales eventualmente se le podrían instalar al margen, vos me estás mencionando evidentemente una embarcación full en su segmento, pero qué opcionales se le podrían llegar a incorporar? Bien, todo lo que vendría a ser parte de lo que sería lonería, capotas, Bimini de Copic, o sea, se puede seguir equipando mucho más, pero eso siempre lo dejamos a criterio del cliente debido a que nunca sabemos qué destino le va a dar a la embarcación. Hablame un poquito, como para que el televidente entienda, técnicas de construcción de la embarcación, ¿cuál es? Bien, las técnicas de construcción, obviamente, tenemos todo lo que es una grilla de plástico reforzado en el fondo, bien, tiene una construcción robusta a nivel de lo que es laminado, bien, tiene, bueno, está con cuatro mat, un robin, dos mat más y un robin más, que, bueno, esos tiene aproximadamente ocho, nueve milímetros de espesor en lo que es en el fondo y después cuando se lamina la grilla, se vuelve a relaminar el casco, o sea, que se le da un espesor de aproximadamente un centímetro, un centímetro y medio. ¿Qué garantía ofrecen sobre el producto? Sobre el producto, cinco años. En Esloras venimos observando, y vos lo certificarás o no, respecto a que las embarcaciones denominadas pescadoras cada vez vienen más equipadas, cada vez vienen mejores terminadas, cada vez se acercan más a la alta gama. ¿Qué es lo que está sucediendo en el público de compra pescadoras? Bien, los clientes mismos van eligiendo este tipo de embarcaciones para compartirla con la familia e inclusive para salir a pescar los fines de semana con amigos, bien. Eso nos hace que, bueno, cada día nos vayamos esforzando para mejorarla, para captar una mayor cantidad de público y tener una mejor calidad de embarcación. ¿Qué nos quedó, por decir Hernán, a lo largo de esta charla que hemos tenido, que no hayamos dicho de las 700? Bien, que es un producto que va en crecimiento, día a día nos sorprende a nosotros como en la aceptación de la gente, o sea, vemos como la están customizando los mismos clientes y nos sorprende a nosotros a lo que podemos llegar a hacer con este tipo de embarcaciones. Hernán, quiero hacerte entrega, por último, de estas gafas de Unión Pacific como obsequio y agradecimiento a la posibilidad de probar esta embarcación. Gracias, Horacio. Buenas tardes. Ustedes no se vayan. Hacemos una pequeñísima pausa y vamos a los comentarios finales. Y como es costumbre, pasamos ahora a nuestros comentarios finales. A comienzos de año les mostrábamos en esta temporada de esloras a la Prince 700 Pescador. Esta última versión que presenta la marca muestra claramente algo que remarcamos mucho y que es la evolución en terminaciones, materiales y equipamientos que hoy tienen en nuestro mercado todas las lanchas pescadoras. Además, muy posiblemente porque la pesca deportiva ha pasado a ser una importantísima actividad con cada vez más adeptos, como decíamos al comienzo de la nota. Es importante que, como en el caso de Prince, el comprador pueda personalizar todo lo posible en la embarcación, pues se trata de un rubro muy, pero muy especial. Repasemos un poco lo ya visto y hablado. Tiene comodidades interiores más que generosas, abundantes lugares de guarda, esto es destacable, cómoda y completa, muy bien equipada, timonera y un franco bordo con el que es imposible no sentirse seguro arriba de la lancha. Paso a contarles nuestras impresiones sobre la navegación. Esta unidad está equipada con un motor de última generación, un Mercury de 150 caballos, cuatro tiempos. Estos fueron los registros del GPS. A 3.500 vueltas, una velocidad de crucero promedio de 21 nudos y medio. Al régimen máximo, que es de 5.900 RPM, alcanzamos los 38 nudos de velocidad. Interesante dato es el consumo a crucero. En estas condiciones, este equipo da 2 kilómetros con 20 litros. No menos relevante es su autonomía, dado que en Crujía tiene instalado un tanque de combustible de acero inoxidable de 135 litros. Sale a planeo rápidamente, navega suave, sin golpear, estable con marejada, segura en giros exigidos y carente de ruidos estructurales. Concluyendo, la PRIN 700 Pescador tiene esta denominación, pero por su equipamiento, espacio y comodidades, es absolutamente compatible con otras actividades, tanto deportivas como familiares. La PRIN 700 Pescador tiene esta denominación, pero por su equipamiento, espacio y comodidades,